Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más, yo soy Ximena y hoy vamos a hacer el resumen de las últimas lecturas que hice en 2021. Quería hacerles este video porque hubo algunas lecturas de las que nunca pude hablar, porque como ustedes saben, de la mitad en adelante del año estuve leyendo más que nada sagas, y por lo tanto no había podido hablar de estas lecturas, estuvieron intercaladas entre esas otras lecturas y no había hecho un video para platicar de ellas. Sin embargo, me pareció interesante poder comentarlas con ustedes, decirles lo que pensé, etc. Pero algo interesante es que si ustedes siguen muy a detalle mis lecturas, por ejemplo en Instagram, si no me siguen, vayan a seguirme ahora mismo, verán que algunas de estas lecturas no están tampoco en este video. Eso es porque van directo a el video de mejores y peores libros de 2021 que voy a estar subiendo en estos días. Y la primera lectura de la que les quiero hablar es Every Day Thing de John Connolly. Les voy a dejar aquí la portada en español, pero básicamente esta lectura la hicimos como parte del club de lectura, me tocó a mí dirigirla, fue muy divertido, muy interesante vivir esa experiencia. Y trata la historia de Bird, que es un inspector de policía que un día llega a su casa después de haberse peleado con su esposa, después de haber tomado unas copas, y su esposa y su hija están muertas. Entonces básicamente esta novela es el relato de cómo él trata de encontrar al asesino de su familia. Pero además de esto, esta historia también tiene que ver mucho con la mafia de Nueva York y también está situada en Virginia y en Nueva Orleans. Esta novela es bastante vieja, es como de los 90, entonces tiene algunas cosas que ahora nos pueden parecer quizá un poco ya repetidas, que se han repetido en varias historias, pero para ese momento quizá eran muy innovadoras. En general esta historia me interesó, pero creo que no es para todo el mundo, ya que el autor tiende a divagar un poco sobre la línea principal de la historia. Y al final, aunque logra atar los cabos, a veces parece que es demasiada información. Siempre que aparece un nuevo personaje nos empieza a contar toda la historia del personaje principal con este personaje secundario y a veces tiende a ser muy cansado. Otra cosa que les quería mencionar es que este es el primer libro de una gran saga de libros, son 16 libros creo, si no me equivoco hasta ahora, y todos tienen como personaje principal a Byrd. Honestamente en un principio cuando lo leí dije, sí, quizá en algún momento siga leyendo la saga, pero ya habiendo pensado más tiempo al respecto, creo que no voy a continuar con este autor. El siguiente libro del que les quiero platicar es Harry Potter y el Príncipe Mestizo, el libro 6 de la saga de Harry Potter. Este libro lo leí aproximadamente entre julio y agosto, lo escuché en audiolibro, porque la verdad me está gustando mucho la experiencia de descubrir estos libros con la narración de Stephen Fry. Si no lo han escuchado, les voy a dejar la narración aquí para que la chequen, solo recuerden que es en inglés, aunque creo que Storytel también ya sacó los libros en español. La realidad es que el libro 6 es el que he leído menos veces, creo que casi nada más lo había leído una vez y otra vez leía hasta solo una parte, entonces creo que es el libro del que menos me acordaba. Y por lo tanto no me acordaba de lo fantástico que es. Esta relectura me hizo darme cuenta que este es un gran libro, que conocemos muchísimo más a los personajes, que también es un libro en el que los personajes se desarrollan y van creciendo. Y en este momento voy a comentar unos cuantos spoilers. Por lo tanto, aunque Harry Potter es una saga que muchas personas consideran que ya todo el mundo sabe de qué se trata, no quiero espoileársela a las personas que apenas lo están leyendo, entonces voy a bajar el libro. Cuando lo vuelvan a ver, significa que ya se terminaron los spoilers. Algo que me gustó mucho de este libro 6 fue encontrar que Harry, una vez que acepta que su destino es terminar con Voldemort, va creciendo. Y también en este libro hay mucho conflicto sobre aceptar esa realidad, de vencer a este enemigo, que obviamente es muy peligroso. También me encantó la dinámica que existe entre Harry, Hermione y Ron, ya que no me acordaba que en este libro Ron y Hermione empiezan a tener ciertos tintes como de romance y Harry se empieza a preguntar qué va a pasar con ellos, si ellos dos en algún momento se juntan, como qué va a pasar con su amistad, etc. Eso me gustó muchísimo, me gusta sentir cómo van creciendo los personajes, es algo de lo que casi no me acordaba. También la verdad es que casi no me acordaba de la última parte del libro en la que Dumbledore y Harry van a buscar el último Horcrux y toda esta parte cuando Dumbledore se empieza a debilitar y regresan a Hogwarts se me hizo una parte muy emocional que no recordaba tanto, aunque sí obviamente recordaba todo lo que pasa y la muerte de Dumbledore no recordaba perfectamente como las conversaciones que tienen al final Harry y Dumbledore y no sé, me encantó, se me hizo precioso. Por lo tanto fue una experiencia muy grata volver a descubrir esta parte de la historia y espero próximamente, quizá en verano nuevamente, porque es normalmente cuando me dan muchas ganas de leer Harry Potter, terminar el libro 7. La siguiente novela de la que les quiero platicar se llama Los años de peregrinación del chico sin color de Haruki Murakami y esta narra la historia de un chico que se llama Tsukuru Sasaki y básicamente narra la historia de este personaje y un grupo de amigos que él tiene en la preparatoria que son muy muy unidos y todos ellos tienen apellidos que se refieren a colores. Quise decir que sus nombres son nombres de colores en japonés, sus apellidos, excepto el de Tsukuru Sasaki que no tiene color y básicamente ellos tienen una amistad muy estrecha hasta que un día después, cuando ya están en la universidad, le dejan de hablar por completo. Él trata de descubrir por qué le dejaron de hablar y simplemente no hay respuesta, le dicen que no quieren tener nada que ver con él, no responden sus llamadas y bueno, él crece, pasan muchos años y en su adultez, él va a tratar de descubrir qué fue lo que pasó y por qué sus amigos se alejaron de él. Me siento un poco conflictuada con este libro porque hay cosas que me gustaron mucho. La historia se me hizo interesante, es una historia que siempre nos mantiene entretenidos. Al mismo tiempo, también me gustan todas las metáforas que hay en torno al color, en torno a la amistad, que creo que también es algo con lo que me identifiqué muchísimo porque creo que todos, eventualmente, cuando hemos crecido, hemos perdido amistades con el paso de los años. No porque necesariamente eso tenga que ser la regla, pero muchas veces pasa y también me gustó mucho todas las metáforas que hay en torno a la música. Sin embargo, me siento un poco conflictuada con este libro porque Murakami ha sido uno de mis escritores favoritos desde hace años, pero ya tenía como unos seis años, un poco más que no había leído ningún libro de él y ahora que lo volví a leer, hubo ciertas cosas de su estilo que no me gustaron para nada. Algunas de sus descripciones se me hicieron como muy hombrunas. La manera en la que describe a los personajes femeninos siempre es como el tamaño de su pecho, el tamaño de sus labios, el tamaño de sus ojos. Entonces, no sé, creo que voy a intentar leer otro libro de él y ver cómo me siento y ver si reaviva como mi fascinación por este autor, pero por lo mientras sí me quedé como un poco indecisa. El siguiente libro que completé, no lo tengo en físico porque lo leí completamente en audiolibro, aquí se los voy a dejar, es A Prueba de Fuego de Javier Moro. La realidad es que este libro yo lo disfruté muchísimo y quizá soy como la excepción porque sé que a mucha gente no le ha gustado. A mí me encantó esta lectura. Realmente me gustó muchísimo porque seguramente no lo saben, pero yo soy historiadora del arte de formación. Esa fue mi primer carrera y este libro revivó muchísimo esa parte de mi vida porque habla mucho sobre la arquitectura y la historia está narrada en primera perspectiva y la narra Rafael Guastavino Jr. Rafael Guastavino Jr. fue el hijo de un arquitecto famosísimo que se llamó Rafael Guastavino, que era español y esta novela se centra en los años que ellos vivieron después de que emigraron a Estados Unidos a Nueva York. Estando en Nueva York, ellos desarrollaron una gran técnica arquitectónica que se llama la bóveda tabicada, que de hecho es un sistema que patentó Rafael Guastavino en España y posteriormente en Estados Unidos. Las razones por las que me gustó este libro fueron principalmente que revivó mi amor por la arquitectura toda la descripción tan detallada y la investigación que hizo Javier Moro en torno a la técnica arquitectónica que utilizaban ellos y también toda la investigación que hizo en torno a Rafael Guastavino y Rafael Guastavino Jr. Considero que como novela histórica está muy bien investigada, además de que está situada en Nueva York, que es mi ciudad favorita en todo el mundo, entonces nuevamente por esa razón me encantó esta novela. Se la recomiendo muchísimo a las personas que también estén interesadas en la construcción, que estén interesadas en la arquitectura, creo que les va a encantar. Quizá uno de los puntos débiles es que el desarrollo de la historia principal es un poco lenta y no siempre es la prioridad en la novela, pero la realidad es que se las recomiendo mucho, a las personas que se las he recomendado les ha gustado muchísimo y yo también la disfruté. Bien, otro libro que completé y que aparte leí en un día fue The Hating Game de Sally Thorne, les voy a dejar aquí la portada en español, creo que se llama Cariño, Cuánto Te Odio y básicamente narra la historia de Lucy y Joshua. Ellos trabajan en el mismo lugar, pero procedían de empresas diferentes que se fusionaron. Entonces ahora tienen que trabajar juntos, pero cada uno tiene su propio jefe y tienen posiciones equivalentes. Por lo tanto, esto se presta muchísimo a que haya este juego de amor-odio. La realidad es que yo casi no leo Chiclet, entonces no me considero una experta en este género, por lo tanto no puedo criticar mucho, pero puedo decirles que es una novela que es muy entretenida y te engancha desde el principio. Es divertido ver este juego que tienen entre los personajes principales, qué va a pasar, cómo se van a enamorar, etc. Otro libro que completé es el primero de una nueva saga y es de Sangre y Cenizas de Jennifer L. Almentrout. Esta primera parte de la saga narra la historia de Poppy, que es una doncella que se encuentra en un mundo fantástico y que básicamente tiene que cumplir un rol y su rol es ascender. En realidad ni siquiera ella sabe bien qué va a pasar en este ritual de la ascensión, pero básicamente ella debe mantener su pureza para poder ser seleccionada por los dioses para ascender. Al ser la doncella, nadie excepto sus guardias pueden hablar con ella o ver su rostro. Y ahí es donde se pone interesante porque hay un personaje masculino que se llama Hawk que se va a convertir en su guardia y ahí se va a desarrollar la tensión entre los personajes. Cosas que me gustaron de este libro, me gusta mucho que el mundo mágico está bien desarrollado, es interesante, tiene sus propias complejidades, no es tan sencillo. De hecho, la primera parte del libro es mucho la construcción del mundo y la segunda parte del libro ya es más el desarrollo entre los dos personajes principales con un giro bastante inesperado. Algunas de las cosas que no me gustaron es que a veces cuestiono mucho las decisiones de Poppy en torno a Hawk, eso no me gustó, especialmente al final. Realmente la parte de las últimas 60 hojas se me hizo un poco caótica, siento que la autora trató de dar demasiadas sorpresas hasta el punto en el que ya era un poco ridículo. Y por esa razón solo le di cuatro estrellas a este libro, aunque igualmente me mantuvo entretenida y quiero saber qué va a seguir pasando en el resto de la saga. Y otro libro que logré completar es El corazón de la Banshee de Raquel de la Morena. Ella es una escritora española y este libro tiene como protagonista a Erin. Erin para saldar una deuda con la muerte se tiene que convertir en una Banshee y básicamente una Banshee es el ser que acompaña a los muertos hacia el confín y a ella para completar su entrenamiento como Banshee se le encarga que viaje hasta la isla de Skye donde deberá vivir con una familia porque uno de los hijos debe morir. Ella como Banshee deberá acompañarlo hasta el confín cuando muera pero ahí conoce a un personaje que se llama Declan y nuevamente tenemos esta dinámica como de enemigos a enamorados pero la realidad es que en este libro no está muy bien logrado la verdad es que casi no me gustó esta lectura me gustaron ciertas cosas como las leyendas históricas de Escocia todo lo que tiene que ver con la mitología de este lugar me encantó y también me encantó toda la parte de la construcción histórica del momento en el que está situada la novela que es a principios de siglo XIX pero sinceramente la relación entre los personajes no me gustó para nada la personaje principal tampoco fue de mi agrado y el final del libro se me hizo atroz entonces estoy un poco conflictuada porque tengo otro libro de Raquel de la Morena que quería leer pero ahora ya no sé si leerlo o no me voy a esperar un poco para ver si cambio de opinión mientras tanto esta no fue una de mis mejores lecturas del año solo quedan dos lecturas de las que les quiero hablar y las dos son del mismo autor que es Alex Miquelides la primera de ellas es Las Doncellas de Alex Miquelides aquí les voy a dejar la puerta en español en inglés se llama The Maidens y relata la historia de Mariana Mariana es una psicoterapeuta que vive en Londres pero que viajará a Oxford donde ella estudió para resolver el misterio de la muerte de una amiga de su sobrina su sobrina estudia actualmente en Oxford entonces ella viaja ahí y ella está convencida de que Edward Fosca un académico de Oxford es quien mató a la chica y de ahí se va a desarrollar la historia y vamos a ver cómo ella va tratando de resolver este misterio también es muy interesante que hay un grupo de estudiantes todas mujeres que se hacen llamar The Maidens las doncellas y que siguen a este profesor Edward Fosca me encantó que este libro retoma muchísimo de la tradición de las letras clásicas y también mucho de poesía etcétera eso me encanta creo que eso está muy bien hecho también al mismo tiempo no esperaba que este libro tratara el tema del duelo también como lo hace esta novela realmente eso me impactó y no lo esperaba porque esto es un trigger no esperaba que tuviera esa dimensión y me pareció muy interesante tampoco me esperaba el giro que hay al final y eso me sorprendió muchísimo y obviamente me encanta que esté situada en Oxford me encantó todo el ambiente académico y toda esta parte del misterio que gira en torno a la institución fue una grata sorpresa haber leído este libro de Alex Miquelides y la realidad es que aparte lo leí en la época en la que estaba en entregas finales y fue grandioso tener este escape en los intermedios en los que estaba tratando de escribir y redactar porque es una novela muy sencilla muy fácil de leer muy rápida y creo que eso me sirvió mucho en ese momento inmediatamente después de The Maidens me leí The Silent Patient La paciente silenciosa aquí les voy a dejar la portada en español que también es de Alex Miquelides y decidí leerlo inmediatamente porque ya lo tenía y ya tenía muchas ganas de leerlo desde hace mucho tiempo y creo que difiero con la mayoría de las personas porque a mí sí me gustó más The Maidens considero que la escritura de Alex Miquelides mejoró muchísimo en su segunda novela que en la primera yo los leí en el orden inverso esta es su primera novela y considero que se refinó mucho su estilo en el segundo libro el primer libro es un poco más burdo incluso en los diálogos pero básicamente trata la historia de Theo Faber que es un psicoterapeuta que llega a trabajar a una institución mental para tratar de descubrir el misterio de Alicia Berenson a Alicia Berenson unos años antes se le había acusado de asesinar a su esposo y desde entonces había permanecido en silencio Theo va a tratar por todos los medios de hacer que hable y de tratar de resolver el misterio de si mató a su esposo o no a diferencia de las doncellas creo que este libro es un poco más rápido en cuanto a la historia sin embargo como les mencioné creo que el estilo que a mí más me gusta es el de las doncellas sin embargo también rescata mucho de la mitología griega de los textos clásicos griegos del teatro griego y eso me gusta mucho creo que es algo que Alex Miquelides hace muy bien y ya veo que es una tendencia en su literatura el giro en este libro se me hizo impresionante mucho más que el de las doncellas este realmente si no me lo esperaba me pareció muy convincente y también me dejó boquiabierta por lo cual se los recomiendo a cualquier persona que quiera leer un thriller yo como no leo tanto este género si me sorprendió muchísimo y me gustó mucho quizá algunas personas que sean más versadas en el género del thriller les parezca predecible pero en lo personal a mí no me lo pareció y también creo que fue una gran forma de cerrar el año bueno amigos eso es todo por hoy como pueden ver ya hasta se nos fue el sol pero quisiera agradecerles por haber pasado este año de lecturas conmigo gracias siempre por su apoyo incondicional al canal y si les gusta el canal y no lo han hecho suscríbanse abajo den click a la campanita de notificaciones para que sepan cada vez que pongo video y no olviden seguirme en mis redes bye bye